Ok chicos, ya estamos de regreso otra vez, se nos colgó la señal, por eso se cortó abruptamente la transmisión. No, no es cierto, no se crean, tuvimos un problema con nuestra computadora, pero ya lo arreglamos creo, a ver si no se nos vuelve a colgar. Pero pues vamos a terminar el ejercicio que estábamos trabajando en la última transmisión, que era el reactivo 3 de la parte de álgebra. Recuerden que estamos trabajando la parte de álgebra, ya trabajamos la parte de aritmética y el de examen diagnóstico, ¿sale? Entonces hay que seguir estudiando, vamos resolviendo estos ejercicios para que ustedes se tomen el atrevimiento de resolver todavía más ejercicios de otras guías, de otros exámenes de simulación y que bueno, su preparación para el examen de admisión a la UAP esté lo más exquisito posible. Ok, bueno, estábamos platicando la última sesión, espero que la hayan visto y si no, pues hay que verla para contextualizar lo que estamos hablando. Estamos resolviendo el ejercicio 3, el reactivo número 3 de la parte de álgebra. Hablábamos de las partes del plano cartesiano, los cuadrantes del plano cartesiano y los signos en cada uno de los ejes del plano cartesiano. Hablábamos de que el eje X tiene una parte positiva y una negativa y el eje Y tiene una parte positiva y una negativa que ya están dispuestas aquí en el dibujo que están viendo en sus pantallas. ¿Por qué es importante saber esto de los signos? Porque independientemente de los valores que pueda tener un punto a la hora de ubicar un punto en el plano cartesiano, los signos permanecen de acuerdo al cuadrante en el que se ubique el punto. Por ejemplo, imagínate que yo quiero marcar en el plano cartesiano, esto es para entender cómo vamos a resolver este reactivo. Ok, imagínate que voy a graficar el punto A, el punto A tiene coordenadas 3,4. Nosotros de entrada tenemos que recordar que un punto está formado por un valor en X y por un valor en Y. Entonces, si yo quiero graficar el punto A en el plano cartesiano, salgo del origen, inicio en el origen y primero me muevo en el eje X y después me muevo en el eje Y. Es decir, parto del origen, me movería 3 posiciones positivas en el eje X y luego 4 posiciones positivas en el eje Y. Es decir, mi punto A estaría más o menos por esta posición. Aquí no estoy profundizando en cómo graficar puntos en el plano, para eso habría que revisar el tema, si es que de plano, de plano desconoces cómo graficar puntos. Pero bueno, el punto A, 3 positivo y 4 positivo, por eso hago este movimiento primero a la derecha y después hacia arriba. Si por ejemplo mi punto fuera el punto B, que tiene coordenadas, estoy poniendo puntos hacia el azar, ok. 7,10, nuevamente parto del origen del plano, me muevo 7 posiciones en X, es decir, hacia la derecha del eje X, porque son los positivos. Y luego 10 en Y, o sea, hacia arriba, por lo tanto mi punto B estaría más o menos por aquí, ¿sale? Entonces, ese es el punto A y el punto B. Lo que podemos darnos cuenta, es que tanto el punto A como el punto B, se encuentran en el cuadrante número 1, ¿sí? Tanto el punto A como el punto B están en el cuadrante número 1. Y lo que podemos también analizar, es que tanto el punto A como el punto B, los valores de X y de Y son positivos, ¿vale? No importa que uno sea 3 y otro 7, no importa que uno sea 4 y otro 10. Aquí simplemente me estoy fijando en los signos, ¿ok? Entonces, el valor de X es positivo y el valor de Y es positivo. Y cualquier valor, o mejor dicho, cualquier punto que se encuentre dentro del cuadrante, dentro del cuadrante número 1, va a tener un valor en X positivo y un valor en Y positivo. Por ejemplo, yo podría tener por aquí un punto C, que aunque no sé las coordenadas del punto C, lo que sí conozco o puedo asumir en este momento, es que el punto C va a tener un valor en X positivo y un valor en Y negativo. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, con el punto D, y lo mismo pasaría con el punto E, y cualquier punto que yo dibujara en el cuadrante 1. ¿Se entiende la idea? Espero que se entienda la idea, que comprendas que en el cuadrante 1, entonces siempre voy a tener un valor positivo en el eje X, y también voy a tener un valor positivo en Y, en el primer cuadrante. Entonces, de acuerdo a esa lógica, podemos analizar los signos, tanto de X como de Y, en los demás cuadrantes. Fíjate bien, en este caso, en el cuadrante número 2, podemos apreciar lo siguiente. En el cuadrante número 2, para que yo tenga un punto, por ejemplo, el punto F, el punto F debe de tener un valor en X negativo y un valor en Y positivo, para yo poder formar el punto F. Imagínate que el punto F fuera, por poner un ejemplo, menos 3,2, menos 3,2, un valor negativo en X y un valor positivo en Y. El punto G, otro de los puntos que yo quisiera graficar, imagínate que estuviera en menos 7,6. Si yo lo quiero marcar ese punto G, sería menos 7 en X y 6 en Y, es decir, más o menos por esta posición. Y así, cualquier punto que yo grafique y que se marque en el segundo cuadrante, va a tener, va a tener un valor negativo en X y un valor positivo en Y. Cualquier punto que esté en el cuadrante número 2. Espero que se entienda la lógica de lo que estoy explicando. Ahora, ¿qué pasa con el cuadrante número 3? Que para formar puntos dentro del cuadrante número 3, necesitaría forzosamente un valor negativo en X, pero también necesitaría un valor negativo en Y. Es decir, cualquier punto que esté dentro del cuadrante número 3, los valores tanto de X como de Y tendrían que ser negativos. ¿Sí? Y pueden poner ejemplos los que ustedes quieran. Por ejemplo, menos 3, menos 1, menos 5, menos 7, menos 10, menos 12. Todos esos puntos y el que ustedes me digan, que sea valor de X y de Y negativos, estarían guardados o marcados en el cuadrante número 3. Finalmente, me voy al cuadrante número 4. ¿Sí? Que es el que me interesa porque recuerden que el ejercicio dice que el punto P, en este caso es el punto P con coordenadas enteras a, a, a menos 2, ese punto P, dice que está ubicado en el cuarto cuadrante. Vamos a ver cómo se comportan los signos en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Ahí está el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, para yo ubicar un punto, independientemente de qué punto sea, necesito, de acuerdo a la lógica que hemos venido trabajando, necesito un valor positivo en X y necesito un valor negativo en Y. Para que yo pueda ubicar un punto en el cuadrante número 4, necesito un valor positivo en X y un valor negativo en Y. Necesito forzosamente esos signos, ¿sí? Para que yo pueda ubicar el punto en el cuadrante 4. ¿A qué quiero llegar? El ejercicio, el reactivo, te está diciendo que se va a ubicar un punto P y que tiene como valor en X, que tiene como valor en X la letra A. Como valor de X, la letra A. Y como valor de Y, la expresión A-2. ¿Sale? Es decir, X es el valor de A y Y es el valor de A-2. Y la pregunta del reactivo dice, ¿Determina el valor de A? Entonces, si me está diciendo que el punto P va a estar ubicado en el cuarto cuadrante, aunque no sepa cuánto vale A y me están preguntando por el valor de A, yo sé que ese valor de A, si quiero que mi punto P, en este caso, esté ubicado en el cuarto cuadrante, ese valor de A tiene que ser positivo, ¿sí? Tiene que ser positivo para que yo lo pueda ubicar en el cuadrante número 4. Tiene que ser positivo, ¿sí? Obligatoriamente. No podría ser negativo porque entonces estaría ubicado o en el cuadrante 2 o en el cuadrante número 3. Pero en este caso, como está haciendo referencia al cuarto cuadrante, mi valor de X tiene que ser positivo. Ya sé que también podría estar en el cuadrante 1, pero aquí está hablando del cuarto cuadrante, por lo tanto, me fijo en las características del cuarto cuadrante. Tiene que ser el valor de X positivo. Entonces, aunque no sé cuánto vale A, sé que A tiene que ser positivo. ¿Sí? Y entonces, observando mis opciones de respuesta, el inciso A es menos 2, el inciso B es menos 1, el inciso C es 0, el inciso D es 1. Para que yo pueda ubicar el punto P, insisto, en el cuadrante número 4, el valor de A tiene que ser positivo. Y de estos valores, el único que es positivo de las opciones de respuesta es el inciso D, el número 1. ¿Sí? Recuerden que el 0 es un valor que no tiene signo. ¿Ok? X tiene que ser positivo. Por lo tanto, el único valor positivo aquí en estas opciones es el 1. Por lo tanto, el inciso D es la respuesta correcta. ¿Vale? Por esa condición de los signos. Nada más. Y ya nada más para complementar el ejercicio, pues imagínate, A vale 1. ¿Sale? Y entonces, para sacar Y, tengo que restar el valor de A menos 2. si yo resto el valor de A menos 2 para sacar el valor de Y, sería Y igual a 1 menos 2 y 1 menos 2 pues es menos 1. ¿Verdad? Lo que significa entonces, que X es el valor de A que es 1 y Y vale menos 1. el punto P ya en números estaría ubicado en el, en la coordenada 1, menos 1. Recuerden, primero va X y luego va Y. Y eso demuestra que ese 1, menos 1 en efecto estaría ubicado en el cuarto cuadrante, el punto P y además cumple con el asunto de los signos X es positivo, Y es negativo. ¿Sale? Entonces, ojo, nada más con estas situaciones del plano cartesiano y el problema pues estará resuelto. Espero que les haya gustado esta explicación, que les haya servido y pues vamos a continuar. ¿Sale? Bien, reactivo número 4. ¿Sale? Vamos a ir avanzando. Reactivo número 4. Ok, déjenme nada más aquí hacer espacio. Bien, dice el reactivo número 4. Dice, Pedro tiene una cierta cantidad de dinero. Si la multiplica por esta misma, tendrá 576 pesos. La pregunta es ¿cuánto dinero tiene? Ok. Esto que estoy leyendo aquí es un problema que se resuelve planteando una ecuación. Pedro tiene una cierta cantidad de dinero. Hay muchos problemas que tienen que ver con ecuaciones de primer grado, segundo grado, y aquí en este tema por ejemplo lo que tenemos que hacer es resolver ejemplos para que nuestra lógica a la hora de resolver problemas se vaya puliendo, vayamos mejorando la técnica de solución de ecuaciones. Pero en este caso lo más importante siempre es poder traducir de un lenguaje común, es decir, de un párrafo, de un texto, de una frase, poder transformar ese párrafo, ese texto, esa frase a una expresión algebraica, a una expresión matemática. Eso es lo que a veces nos cuesta mucho trabajo, pero yo sé que si ustedes le toman el tiempo y la dedicación lo pueden lograr. Aquí por ejemplo dice Pedro tiene una cierta cantidad de dinero, no me dice exactamente qué cantidad de dinero tiene, pero sé que de ahí dependen otras cosas, de ahí se desprenden otras circunstancias del problema. Cierta cantidad de dinero, bueno, yo le voy a llamar D, D de dinero, dinero de Pedro, no sé cuánto es, pero yo lo represento con la letra D. Nosotros estamos acostumbrados de utilizar como incógnitas X, Y, Z, pero si utilizamos otra incógnita sobre todo que me represente lo que de lo que desconozco, pues no hay ningún problema, ¿sí? Pedro tiene una cierta cantidad de dinero, no sé cuánto dinero es, entonces lo voy a representar con la letra D, D de dinero, ¿sale? Dice, si esa cantidad la multiplica por esta misma, es decir, si yo esa cantidad de dinero la multiplico, la multiplicación también se representa con un punto, la multiplico por sí misma, ¿sí? Eso me va a dar una cantidad de 576 pesos, ¿sale? Dice, Pedro tiene una cierta cantidad de dinero, si la multiplica por esta misma, tendrá 576 pesos, es decir, será igual a 576 pesos, y la pregunta es, cuánto dinero tiene, es decir, cuánto vale D, que D es mi incógnita, ¿sí? Entonces tenemos que resolver esta pequeña ecuación que es sencilla, pero no por eso pierde los detalles importantes que hay que tomar en cuenta, aquí por ejemplo, D por D es igual a 576, es decir, que si yo multiplico una cantidad D por sí misma, me tiene que dar 576, lo cual me lleva a razonar el hecho de que aquí lo que estoy viendo es una potencia cuadrada, ¿sí? Porque D por D, una cantidad multiplicada por sí misma, es como si tuviera esa cantidad elevada al cuadrado, ¿sí? entonces a lo mejor aquí para resolver este ejercicio quizá valdría la pena incluso hasta utilizar las opciones de respuesta de mi problema, porque es cuestión de hacer prueba y error, es cuestión de probar cuál de estos incisos, cuál de estas cantidades al multiplicarla por sí misma me da 576, es decir, 22 por 22 me da 576, 24 por 24 me da 576, 34 por 34 me da 576, 44 por 44 me dará 576, pues entonces aquella multiplicación que sí se cumpla es la respuesta correcta, podemos hacerlo así, ¿sale? podemos utilizar las opciones de respuesta a nuestro favor, pero bueno, yo lo voy a hacer de manera tradicional para que no se queden como en el limbo y entonces ya que planteo mi ecuación pues la voy a resolver, tengo que despejar la letra D, D está al cuadrado, si yo quiero quitarle el cuadrado a una incógnita tengo que hacer una raíz cuadrada en el lado contrario, es decir, para quitar este cuadrado que está en la izquierda tengo que sacarle la raíz cuadrada a lo que tenga de mi lado derecho, en este caso 576 y entonces tengo que sacarle la raíz cuadrada a 576 para que me dé el valor de D, aquí por ejemplo estamos en un problema porque tú no vas a poder usar calculadora en el examen, si pudieras usar calculadora en el examen sacas tu calculadora, pones raíz de 576 y eso te va a dar el resultado que en este caso si no me equivoco, si no me equivoco la respuesta es 24, el inciso B, esa es la respuesta correcta, la raíz de 576 es 24, aquí el problema es ¿cómo encuentro profe el 24 si yo no sé sacar raíz cuadrada va a mano? si no puedo usar calculadora, ¿cómo le voy a hacer? ¿sí? entonces hay una manera práctica de obtener las raíces de una cantidad sobre todo esperando que sea una raíz exacta, ¿no? entonces por ejemplo esto ya lo hemos platicado en sesiones anteriores, ¿sí? tiene que ver un poquito con simplificación de radicales se toma el número que viene dentro de la raíz 576 lo descompongo en factores primos, ¿sí? en este caso este 576 a la mitad me da 288 y así voy descomponiendo mi número 288 ese número tiene mitad entonces me quedaría 144 ese 144 tiene mitad eso me daría 72 ese 72 tiene mitad lo cual me daría 36 la mitad de 36 son 18 la mitad de 18 es 9 9 ya no tiene mitad pero tiene tercera entonces es 3 y tercera de 3 es 1 esta es una descomposición en factores primos no voy a profundizar mucho en esta explicación investiguen el tema de simplificación de radicales para que quede más claro y lo que se hace con estos números que tengo encerrados en color verde es formar potencias cuadradas es formar potencias cuadradas en este caso 2 por 2 es 2 al cuadrado 2 por 2 es 2 al cuadrado aquí otra potencia cuadrada aquí otra potencia cuadrada y 3 por 3 es 3 al cuadrado y entonces estas potencias cuadradas se quedan dentro de la raíz cuadrada en vez de escribir 576 pongo estas potencias porque en realidad es la misma operación 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 2 al cuadrado aquí voy rápido porque mi objetivo no es explicar este procedimiento ¿sale? pero es parte para que entiendan lo que está sucediendo y lo que se hace es aplicar una ley de los exponentes que dice que cuando tengo una potencia cuadrada elevada a una raíz cuadrada se elimina la raíz con la potencia y me queda la base que en este caso es 2 y lo mismo aplicaría para las otras potencias entonces este 2 se multiplica por el siguiente 2 y por el siguiente 2 y por el siguiente 3 entonces hacemos multiplicaciones 2 por 2 4 por 2 8 8 por 3 24 ¿sí? de manera rápida así es como se obtiene la descomposición en factores primos del número 576 y se forman potencias para poder obtener la respuesta de la raíz de 576 que en este caso es 24 ¿sale? si no lo quieren así hacer así pues no hay problema prueban hacen prueba y error con los números que vienen en las opciones de respuesta y entonces encontrarán una respuesta correcta para este ejercicio ¿va? el punto es que no se queden sin resolver el problema eso es lo más importante que no se queden sin resolver el reactivo porque eso es fundamental no se les olvide como ya se los he dicho en más de una ocasión tienen la responsabilidad y la obligación y el compromiso de contestar todos los ejercicios del examen de admisión absolutamente todos ¿sale? bien vamos a resolver el reactivo número 5 vamos a resolver el reactivo número 5 ahí está ¿sale? reactivo número 5 dice lo siguiente dice si a la raíz cuadrada de la diferencia entre x y 4 se le suman 3 el resultado es 6 determina el valor de x ok ese es un problema nuevamente que tiene que ver con ecuaciones donde yo a partir de una frase o una una oración tengo que transformar eso al lenguaje algebraico poder formar una expresión algebraica una ecuación que yo pueda resolver ¿sí? entonces fíjate bien aquí hay palabras clave dice si a la raíz cuadrada de la diferencia es decir la raíz cuadrada de algo es decir la raíz cuadrada de algo ¿qué es ese algo? la diferencia entre x y 4 ¿sí? la diferencia entre x y 4 recordemos que en matemáticas diferencia es lo mismo que resta ¿sí? diferencia y resta es lo mismo ¿sí? entonces si yo estoy pidiendo que es la diferencia entre x y 4 significa que sería x menos 4 esa es la diferencia o la resta entre x y 4 y entonces si el problema dice si el problema dice si a la raíz cuadrada de la diferencia entre x y 4 pues entonces sería raíz cuadrada de la diferencia de x y 4 es decir raíz cuadrada de x menos 4 el x menos 4 va adentro de la raíz cuadrada ¿sí? entonces hay que tratar de interpretar lo que estamos leyendo y escribirlo correctamente dice si a la raíz cuadrada de la diferencia entre x y 4 que ya lo tengo escrito aquí se le suman 3 ok se le suman 3 es decir aquí hay un más 3 se le suman 3 pero ese más 3 va ya afuera de la raíz ok se le suman 3 el resultado es siempre que diga el resultado es en una expresión en un texto y que se trata de formar ecuaciones siempre que dice el resultado es eso significa que aquí va el igual el resultado es 6 ¿sale? ahí está si a la raíz cuadrada de la diferencia entre x y 4 se le suman 3 el resultado es 6 determina el valor de x es decir encuentra el valor de x tenemos que resolver esta ecuación ¿sale? tenemos que resolver esta ecuación fíjate bien fíjate bien lo que va a suceder cuando tenemos una ecuación que tiene una raíz cuadrada y la incógnita por lo general se llega a encontrar dentro de la raíz cuadrada tiene que suceder algo que pasa también por ejemplo con las ecuaciones con valor absoluto hablábamos en una sesión anterior de las ecuaciones con valor absoluto ¿qué les decía yo de las ecuaciones con valor absoluto? que lo primero que tengo que hacer es que el valor absoluto me quede en uno de los lados de la igualdad y del otro lado lo que quieran pero pero que el valor absoluto me quede solito ya sea en la izquierda o en la derecha ¿sí? algo similar pasa cuando tenemos una ecuación donde la incógnita está adentro de una raíz por lo general es raíz cuadrada pero pudiera ser otro tipo de raíz cuando eso pasa tengo que revisar que la raíz esté sola en este caso no está sola porque del lado izquierdo además de la raíz hay un más 3 entonces tengo que tratar de despejar esa raíz para que quede solita así como quedaba el valor absoluto ¿si me explico? si no me entienden de lo que estoy hablando es porque no vieron la transmisión pasada hay que ver la transmisión pasada es más los invito a que vean la solución de la guía de álgebra la solución del examen diagnóstico y que no se queden con dudas ¿ok? si tienen por ahí algún ejercicio que quieran que les expliquen algún video mándenmelo ¿sí? mándenmelo escríbanme aquí en mi canal o mándenme un mensaje de whatsapp ¿sí? ¿cuál es mi whatsapp? se los pongo aquí ¿sale? ahí está mi whatsapp este que tengo encerrado aquí mándenme un whatsapp y con gusto lo vamos checando ¿sale? bueno ahí está si no anotaron el número pues entonces este al ratito que termine la transmisión pues le toman captura o lo que ustedes quieran bueno ok entonces para poder dejar la raíz solita tengo que mover este 3 a la derecha y como aquí está sumando entonces del otro lado pasaría restando por lo tanto la raíz cuadrada de x menos 4 es igual a 6 menos 3 y entonces hago la resta en la izquierda todo queda igualito y del lado derecho la resta pues 6 menos 3 es 3 no ahí está una vez que ya tengo la raíz cuadrada solita en uno de los lados de la igualdad en este caso del lado izquierdo ahora voy a quitar esa raíz cuadrada la voy a quitar de ahí de donde está y para yo quitarla de aquí tengo que elevar al cuadrado el lado contrario es decir si la raíz cuadrada está del lado izquierdo entonces eso significa que lo que tengo en la derecha que en este caso es el 3 lo tengo que elevar al cuadrado para que entonces del lado izquierdo ya no tenga yo raíz si yo quiero despejar una raíz tengo que elevar al cuadrado en el lado contrario eso es lo que tiene que suceder cada profe se los explica de manera diferente hay algunos que a lo mejor les dicen que hay que elevar al cuadrado ambos términos pero pues al final vamos a llegar a lo mismo porque aquí se eliminaría la raíz y el cuadrado y de este lado pues el 3 se quedaría elevado al cuadrado la explicación es importante pero lo más importante es que ustedes entiendan lo que está pasando entonces bueno queda x menos 4 del lado izquierdo y esto es igual a 3 al cuadrado ese 3 al cuadrado pues lo resuelvo verdad 3 al cuadrado es lo mismo que 3 por 3 que es 9 y finalmente y finalmente x entonces ya para que quede solito y despejado va a ser igual a 9 más 4 porque el 4 que está restando pasa sumando y 9 más 4 creo que sabemos sumar me tiene que dar 13 por lo tanto x vale 13 y entonces esa es la respuesta correcta para nuestro reactivo número 5 vale entonces mi recomendación es que resuelvan ejercicios si no solamente este se queden con los ejercicios que vienen en la guía sino que de verdad busquen en las referencias no sé si alguno de ustedes no ha visto mis transmisiones anteriores pero yo les he platicado que al final de estos ejercicios de práctica ahorita estamos con la parte de álgebra y seguiremos resolviendo ejercicios pero este al final de estos ejercicios de práctica déjenme avanzar un poquito más viene las referencias bibliográficas es decir los libros de donde sacaron estos ejercicios y porque es importante que lo sepan porque entonces eso les da pie a que consulten esos libros y entonces puedan obtener algunos ejercicios similares a estos miren aquí están las referencias si y que puedan estudiar para su examen vean matemáticas 1 de juan antonio cuellar el famosísimo álgebra de baldor no cálculo de wokoski no otro de baldor que es geometría plana y del espacio si geometría y trigonometría de arturo aguilar en fin viene una serie de libros algunos más populares que otros muchos de estos de acuerdo a mi experiencia están en internet están en línea en versión pdf podrían buscarlos tomarse unas hojas de reuso de su casa tomar el lápiz comprometerse con ustedes mismos y ponerse a estudiar sabroso si les decía yo en mi transmisión anterior que me encantaría armar un cursillo ahí con la cooperación voluntaria 100 pesos de aquí hasta que tengan el examen estamos en abril 24 de abril entonces no sé exactamente cuándo es el examen pero pues igual en un mes no incluso darme a la tarea de consultar estos libros y ponernos ya a resolver ejercicios ejercicios de práctica ir explicando a lo mejor lo que yo hago un poquito el desglose de los temas pero así muy breve para ya ir ahora sí aterrizando a resolver ejercicios porque esa es la tónica cuando ya están cerca de un examen de admisión más que estudiar los temas paso por paso es ya resolver ejercicios reales exámenes de simulación y ejercicios de práctica esa es la tónica porque al final del día eso es lo que vas a hacer resolver ejercicios así que bueno este si alguien está interesado en en tomar ese curso que insisto no sería gratis pero pues es ayuda a mí los ayudo les voy a compartir mi número igual escríbanme y nos vamos poniendo de acuerdo para ver si hay posibilidad de que armemos un cursillo exprés insisto más que otra cosa de resolver problemas paso a paso y tratar de despejar la mayor cantidad de dudas que tengan respecto a los temas que tienen que ver con matemáticas si de momento pues me despido soy el profe oliver don carajo para muchos que me conocen y pues les deseo todo el éxito del mundo me quedo con el reactivo número 5 en las próximas horas voy a resolver del reactivo 6 al 10 de la parte de álgebra y seguimos avanzando no olviden suscribirse regalarme su like comentar que les parecen estos videos recuerden que todo esto lo hacemos por ustedes y para que se preparen a conciencia y dejen de estar viendo memes dejen de estar viendo tiktoks carajo los quiero mucho nos vemos la próxima hasta luego no olviden no olviden nos vemos nos vemos Gracias.